El momento que comenzaron los focos, venimos trabajando en conjunto entre las tres provincias, entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, ya que los focos ahora nos toca y estamos como cabecera acá en San Pedro, hacía unos días ha visitado el naviar, después estuvo en San Nicolás. Entonces, todo tiene que ver también con la operatividad y bueno, se vio que una de las pistas para poder concentrar la mayor cantidad de brigadistas y aeronaves era San Pedro, porque las pistas para nosotros es el punto clave para poder cruzar a las islas y tenerla con humo, con neblina, nos inutiliza y nos deja varios días sin poder trabajar. Entonces, lo primero que se hizo es trabajar en conjunto con, se habló con la municipalidad y empezar a ver cómo se coordinaba y también con Protección Civil y de Buenos Aires, Entre Ríos, también viendo cómo empezara su operatividad desde acá. Nosotros lo que nos toca desde Naciones, tratar de coordinar los recursos que vayan necesitando las jurisdicciones, en este caso, las solicitudes que ha hecho Entre Ríos, que ha hecho Santa Fe y trabajo en conjunto con Buenos Aires, y se hizo este operativo para empezar a crecer en cantidad de recursos por la longitud que tiene la cantidad de focos que hay distribuidos desde Rosario hasta Zárate, que se vienen haciendo localmente en las mismas jurisdicciones o los que se están haciendo en conjunto con base operativa en San Pedro. Como estaban diciendo, se constituyó un total de 140 brigadistas, de todas las jurisdicciones que nombraron. Se sumó desde Nación, bueno, la Brigada de la Policía Federal, la Brigada Centro de la Brigada Nacional y la Brigada Nacional Sur para reforzar. Ahí, el día de hoy, como dijeron recién, se suma un helicóptero de la provincia de Buenos Aires porque se va a fortalecer en la zona de Alvear, de Rosario, con aeronaves desde acá y brigadistas desde acá para poder trabajar ese incendio. Y se está reforzando esa zona de Nave. Los trabajos, que por ahí lo que preocupa, los trabajos que se vienen realizando, los focos que están los brigadistas, las medidas, están teniendo un estado de control, a un estado distinguido los focos trabajados. Eso está haciendo que nos asegure la base acá de San Pedro de no tener humo y nos anule como lugar de trabajo. Como se vio ayer, también lo que nos complejiza es que los focos nuevos, como el del día de ayer, que estaba en la zona de San Pedro, que hoy es uno de los objetivos de trabajo, que están las brigadas saliendo para ahí, hace que todos los días nos demore y tengamos un objetivo nuevo para poder encarar el día. Gracias.